En otras noticias, tres diputados del Departamento de Arauca se declararon impedidos para votar el proyecto de las rebajas del 70% a dudores morosos e infractores de tránsito. Al final, el proyecto pasó en su segundo debate. Los diputados de Arauca Juan Cuenza, Marco Somoza y Kendi Yesir Rodríguez se declararon impedidos para votar el proyecto de ordenanza de las rebajas del 70% de los intereses de comparendo porque ellos adeudaban al Instituto de Tránsito y Transporte. Al final, el proyecto pasó en su segundo debate. Es normal, Carlos, normal que en este tipo de proyectos se generen diferencias de criterios. Estamos en el recinto de la democracia y aquí son bienvenidos todos los criterios que a bien tengan los diputados en la posición particular frente a este importantísimo proyecto, pero afortunadamente el fin del proyecto se cumplió y era que se aprobara en segundo debate porque desde la iniciativa misma del proyecto parte con el fin de generarle un beneficio a todos los habitantes del departamento de Arauca y es que puedan acogerse a la reducción de hasta el 70% de los intereses de mora hasta el 31 de julio del año 2020 y del 1 de agosto al 31 de octubre el 50% de los intereses de mora por concepto de este proyecto. El resto fueron discusiones normales de este tipo de proyecto, es un proceso normal, pero afortunadamente la iniciativa del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte en cabeza de Wilber Pérez como director, en cabeza del señor gobernador Facundo Castillo, de construir futuro y generar beneficio al departamento de Arauca se ha cumplido. El diputado ponente Wilinton Rodríguez aseguró que el próximo fin de semana se le dará el tercer debate a este proyecto para que pase a sanción. Esperamos que el próximo sábado 29, cuando le demos el tercer y último debate a este importantísimo proyecto, sea aprobado y Dios mediante la primera semana del mes de marzo pueda ser sancionada por el gobernador para iniciar su aplicación en el departamento de Arauca. Para el ponente, el proyecto no hubo modificación en ninguno de los artículos y párrafos. No hubo ninguna modificación, solamente hubo una corrección de un error de transcripción, se hicieron propuestas para modificar el articulado, pero afortunadamente fue aprobado tal cual como fue presentado por el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Arauca. Con este proyecto se podrá recaudar más de 50 mil millones de pesos que adeudan infractores al Instituto de Tránsito. Este es el fin, se dice que el Instituto tiene que generar estrategias con el fin de poder recaudar esos más de 50 mil millones de pesos que hoy le adeudan los infractores al Código Nacional de Tránsito en el departamento de Arauca, pero más allá de eso le va a generar un beneficio a esas personas que se encuentran adeudando por concepto de multas al Código Nacional de Tránsito, toda vez que con este beneficio van a poder ellos adquirir el pasisalvo del CIMIT y poderse posesionar en distintos cargos públicos, que ha sido ya prácticamente la tendencia del Gobierno Nacional y de la función pública, para que los funcionarios se puedan posesionar en ese orden de ideas, va a generarles un beneficio a los araucanos. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que en el transcurso de la mañana, el diputado y presidente de la Asamblea Departamental, Juan Cuenza, canceló el comparendo que adeudaba al Instituto de Tránsito y Transporte.